Hola amigos de Osmos, mi nombre es Rodrigo y les voy a enseñar hoy cómo agregar un formulario de cotizaciones dentro de su página. La idea de este formulario de cotizaciones es que cuando sus clientes quieran solicitar una cotización, ustedes los pueden referir a su propia página de internet y desde ahí sería como una especie de e-commerce, el cliente pondría su nombre, su dirección, la información que ustedes necesiten y seleccionaría los productos o servicios que quieren cotizar. Una vez que el cliente le da clic en enviar, toda esta información se va a agregar directamente aquí en su cuenta de Osmos y podrán mandar la cotización sin escribir absolutamente nada o podrán decidir también enviar la cotización en automático una vez que el cliente da clic en enviar. Una vez dentro del perfil negocio tienen aquí una sección que se llama formulario web, abren la parte formulario web. Aquí en el formulario web tienen diferentes opciones, la primera es activar el formulario, esto quiere decir que cuando le dan a ustedes activar el formulario, su página o su formulario va a estar accesible desde su página de internet. Cuando digamos que no lo quieren tener este activo, nada más le ponen no. Pueden mostrar precios dentro del formulario web, toda la información de los productos o servicios va a venir desde su catálogo de productos, entonces obviamente todos los productos y servicios que hayan dado de altas en Osmos van a aparecer en su formulario. Entonces pueden poner aquí si quieren mostrar los precios o no. Pueden enviar la cotización o estimado de manera automática. En este momento la cotización va a ser enviada al correo del cliente. Pueden mostrar las imágenes de los productos o servicios. Esto sería como un estilo e-commerce, o sea, donde puedes ver qué productos o servicios estás contratando. O puede ser nada más como un listado. Puedes evitar duplicados al utilizar el campo del correo electrónico. Entonces si tu cliente es un cliente recurrente, tú simplemente activas este campo, entonces cada vez que el cliente ha solicitado una cotización e ingresa su correo electrónico, no va a tener que ingresar absolutamente nada más, porque ya la información de su nombre, dirección, todo eso ya está previamente capturado. Este pueden poner también, puede decir que si quieren enseñar precios de envío y entrega, si ustedes tienen que enviar y quieren calcular estos envíos, se puede hacer también de manera automática. Adicionalmente a eso, ustedes pueden seleccionar un tipo de campos adicionales. Este, bueno, este es un campo que ustedes pueden crear desde otra sección del sistema. Entonces tienen dos campos para fechas, dos campos para horarios. Pueden seleccionar el nombre del negocio, que es un cliente que captura el nombre del negocio. Forma de contacto, teléfonos, cuenta Twitter, cuenta Facebook. Toda esta información es opcional. Aparte de esta información es opcional, ya viene una información que es necesaria si nunca se ha registrado el cliente, como su nombre, apellido, un correo electrónico y algún teléfono. Aparte de esto, vienen cinco diferentes secciones que se las voy a hacer en un momento. Es el título predeterminado, es información de contacto. Entonces, si le quieren llamar diferente a la información de contacto, en este caso en inglés le quieren llamar en español, simplemente ponen aquí el título de la sección. Igual aquí, para dirección de envío, mail and address, pueden poner la dirección de envío. Y así para cada una de las secciones, ya se los voy a enseñar. Después dentro del formulario pueden decir, una vez que el cliente le da clic en enviar, cuál va a ser la página de gracias. Una vez que el cliente le va a dar enviar formulario, tú lo puedes redirigir a la página que tú deseas dentro de tu sitio. La página de gracias te estaremos contactando en breve o alguna otra página que tú desees o tu página de inicio. Entonces aquí nada más tienes que poner tu URL. Puedes agregar también una nota entre el formulario y eso lo vamos a ver en un instante. Entonces aquí puedes poner alguna nota en especial que le quiera decir al cliente. Le puedes decir que los precios son aproximados o que es válido y está sujeto a disponibilidad, lo que tú quieras poner. Y para, digamos, desplegar tu formulario, no tienes que programar absolutamente nada. Tienes que copiar, pegar este código dentro de la página donde quieras desplegar el formulario. Entonces ahora vamos a pasar a la parte de formulario y vamos a ver cómo funciona. Ok, entonces vamos a crear el formulario. Entonces lo primero que voy a hacer es que sí voy a activar el formulario web. Sí quiero mostrar los precios de mis productos o servicios. No quiero enviarle la cotización en automático. Sí quiero mostrar las imágenes de los productos o servicios. Quiero evitar duplicados con el correo y no necesito el envío y entrega. Adicional, esto vamos a suponer que nosotros nos dedicamos a crear páginas de internet. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces los campos que yo requiero para poder mandar una cotización van a ser los siguientes. Voy a necesitar una fecha de inicio del proyecto. Aquí ven esta información. Entonces básicamente lo que voy a hacer es mover aquí en el menú de configuración. Personalización de fechas y horarios. Me abrí este campo. La primera fecha, aquí le puedo poner fecha del proyecto. Horario, pues no necesito. Horario de fin tampoco necesito. Y fecha de fin del proyecto tampoco lo necesito. Entonces nada más le voy a dar aquí a actualizar. Y me voy a actualizar la información del formulario. Entonces vamos a refrescar aquí en la información. Vamos a ver aquí el formulario web. Ahí está la fecha de proyecto. Entonces habíamos dicho activar el formulario web. Mostrar precios. Mostrar imagen del producto. Evitar duplicados. Entonces vamos a requerir fecha de proyecto. Vamos a sugerir que nos puedan dar el nombre del negocio. Y este... Y vamos a decir que nada más es información. Pues aquí estamos los títulos, ¿no? Entonces los títulos están en inglés. Entonces aquí le voy a poner esta información del cliente. Aquí voy a poner esta... Dirección de facturación. Aquí voy a poner esta fecha del proyecto. Aquí voy a poner servicios de páginas web. Aquí quieres agregar servicio de entrega o envío. Entonces aquí vamos a ponerle... Damos un puntito para que no aparezca nada. Y aquí vamos a poner la URL de gracias, ¿no? Entonces vamos a suponer que es HTTP... Dos puntos. Digo, damos gracias.com De nuevo esta va a ser tu dirección. Este es nada más un ejemplo. Aquí no te vamos a decir que los precios no incluyen impuestos. ¿Ok? Entonces ahora lo que voy a hacer es... Voy a copiar esta liga dentro del código de mi página... Para poder desplegar este formulario. Pero, pues antes de eso, lo que sugiero hacer es siempre guardar la información... Para no perder lo que ya escribimos. Entonces ya una vez guardado, nomás copiamos esto. Nos vamos a nuestro editor de páginas de internet. Abrimos la página de internet que vamos a hacer. Entonces esto es un editor HTML. Entonces simplemente... Este es un ejemplo muy sencillo. Estoy creando una página que siga contactos. Y estoy tal cual copiando mi información. Aquí lo que podemos editar es el ancho y el alto del formulario. Que queremos que... Como queremos que aparezca. Que el formulario en este caso va a ocupar el 100% del área que hayamos definido dentro de la página. Y la altura son 2.500 píxeles, ¿no? Podemos también por un porcentaje. Pero eso ya... Ya sea si ustedes tienen experiencia en el HTML o su webmaster. Él sabrá cambiar esta información. Entonces una vez que lo tengamos, lo subimos a nuestro servidor. Y vamos a tener nuestro formulario de contacto funcionando simplemente con esta línea. Y les voy a enseñar eso en un segundo. Ok. Entonces para este ejemplo, vamos a utilizar la página después de enviar el formulario. Vamos a decirles que queremos que se dirijan a esta página. Entonces pueden escoger la página que quieran. Y ahora lo que vamos a hacer para este ejemplo, vamos a agregar un par de servicios relacionados a las páginas web. Este ejemplo es de páginas web. Entonces yo ya me adelanté y agregué algunos productos para no poderlo hacer. Pero desde aquí productos y servicios agregué tres productos. Uno es el servicio de hosting. Otro es el registro de dominio. Y otro es un paquete de página web. Así les llamé. Entonces para podernos tener disponibles en el formulario web. Podemos nosotros restringir qué categorías están disponibles dentro del formulario web. Y cuáles no. Porque puede ser que tengamos algunas categorías privadas. Entonces en este caso tengo la categoría de servicios web. Entonces si me voy aquí en la parte de configuración. Y nos vamos a categorías de productos y servicios. Aquí tengo yo mis categorías. Tengo categorías distinto tipo de categorías. Entonces aquí vamos a seleccionar. Aquí están los nombres de categoría. Tengo estos nombres. Tengo aquí servicios web. Entonces si le doy aquí a editar. Me va a decir que si quiero mostrar esta categoría del formulario web. Le voy a decir que sí, sí la quiero mostrar. Entonces lo voy a poner aquí a actualizar. Y en este momento la categoría va a estar disponible en el formulario web. Y vamos a ver que las otras categorías que tenemos aquí con los otros productos no van a estar disponibles. Entonces ahora sí. Entonces ya subí mi formulario de contacto. Este a mi... Así que a mi servidor. Y se supone que ya tiene que estar funcionando. Entonces vamos a ver mi ejemplo. En este caso lo que recomiendo es salir de tu sesión. Y dirigirte directamente a tu página donde diste de alto tu formulario. ¿Por qué? Porque si no vas a ver el formulario como si tú estuvieras administrándolo. Entonces ahorita te voy a enseñar la diferencia. Entonces aquí está el diseño como lo vimos en el código HTML. Es un diseño muy sencillo, muy simple. Entonces tengo aquí los productos. Entonces este es mi formulario de contacto. Entonces lo primero que el cliente va a hacer es... Se va a registrar. Entonces vamos a decir que va a poner aquí su correo electrónico. ¿No? 12.joyet.com Si el sistema no reconoce tu correo, en automático te va a pedir otra información. Como tu nombre, apellido, nombre de negocio, tu teléfono. Acuérdense que pues hicimos aquí fecha del proyecto. Entonces aquí vienen las fechas que vamos a escoger el proyecto. Servicios de la página web y va a 16%. Y aquí podemos seleccionar las categorías. Y lo que les quería enseñar el por qué se tiene que salir de la cuenta es por lo siguiente. Yo me acabo de volver a registrar aquí en mi cuenta. No tengo el formulario y voy a refrescar el formulario. Lo que va a pasar es... Les va a dar acceso a sus módulos porque están ustedes dentro de su cuenta. Entonces van a tener acceso como a la parte del sistema. Entonces por eso siempre sugiero que se logueen out para poder ver el formulario tal cual como el cliente lo va a ver. Entonces yo ya di de alta, digamos que este es el cliente. Es un cliente que quiere cotizar una página web. Pone su nombre, su apellido, el nombre de su negocio. Un teléfono. Y ponemos seleccionó que su proyecto inicia el 31 de octubre. Esa es la fecha en la que él piensa que quiere iniciar. Y tenemos aquí la categoría que tenemos disponible. Entonces si tenemos otras categorías, aquí mismo aparecerían todas las categorías. En este caso solo tenemos una categoría disponible. Entonces lo que él quiere es seleccionar un paquete página web. Entonces aquí tenemos la imagen del paquete y la descripción del paquete y el precio. En este caso utilizamos los dólares americanos para hacerlo más estándar. Entonces va a decir que quiere nada más un paquete. Ahora también quiere registrar un dominio. Entonces va a decir que el dominio cuesta 30 dólares. Entonces también un dominio. Y un hosting que cuesta 100 dólares al año. Y vamos a suponer que quiero el hosting por dos años. Se lo selecciono y digo aquí que lo quiero por dos años. Entonces aquí tengo lo que el cliente quiere cotizar. Aquí vamos a decir me urge la cotización. Esto es lo que el cliente te puede escribir a ti directamente. Te va a llevar el formulario. Simplemente tiene que darle clic aquí para confirmar que no sea un spam, que no sea un robot, que no te llegue en este spam. Y le das clic a enviar. Si se acuerdan habíamos puesto que la... Entonces ya nos redirigió directamente aquí a la página de registro que fue la que nosotros pusimos como la página de gracias. Pero no, puede ser cualquier página que ustedes hayan seleccionado. Ahora bien, una vez que un cliente llena un formulario de contacto, va a llegar un correo. Les va a ir un correo a su cuenta, solicitar una cotización desde tu formulario, checada en tu sistema. Entonces lo que ustedes lo único que tienen que hacer es ingresar a su cuenta. Una vez dentro de su cuenta, aquí arriba tiene una campanita. En la campana van a ver que hay una solicitud que alguien completó hace un minuto. Le puede hacer clic para ver quién está solicitando una cotización. Aquí ven, pues mira, se llama Joe Toys, que está solicitando una cotización. A ver que está solicitando. Ah, pues fecha de proyecto es el 31 de octubre. Está solicitando un paquete de página web, un registro de dominio y un hosting por dos años. Entonces ya tenemos aquí el total en dólares americanos. Bueno, trabajamos en dólares americanos. Con el impuesto que estamos cubrando, el 16%. Y aquí está el comentario que puso el cliente que se me urge la cotización. Entonces simplemente aquí le podemos seleccionar, ok, le voy a enviar ya la cotización. Revisé que todo es correcto, que no hay ningún cambio. Simplemente le voy aquí a enviar cotización. Y en este momento le estoy mandando la cotización al cliente con lo que el mismo solcito. La cotización ya fue enviada y en ese momento terminamos el proceso y así es como funciona el formulario web. Entonces, si se fijan, es una forma muy sencilla de pedirle a los clientes que completen el formulario para solicitar cotizaciones. Y a ustedes simplemente les toma unos segundos revisar que toda la información sea correcta, que tengan disponibilidad y simplemente darle clic en enviar y en ese momento se mandan. Recuerden que también dentro del formulario pueden mandar cotizaciones de manera automática. Simplemente al seleccionar la opción de, aquí en formulario web, enviar la cotización de forma automática. Entonces eso en vez de usted revisarlo se va a mandar de forma automática. Y eso sería todo. Espero que les haya servido el tutorial y cualquier duda, así que no duden de poner sus comentarios o hacer sus preguntas. Gracias.